Se llama concurso para cubrir los cargos de los jueces de falta, de dos jueces de falta. Tenemos dos vacantes disponibles. Y bueno, como fue decisión del intendente en el primer momento, para cargos importantes, para nuevas designaciones, es importante hacer el concurso. Que cada persona, en este caso un concurso abierto, que se pueda inscribir, que pueda presentar sus antecedentes, un examen y una entrevista con la gente del jurado a designar también. Es muy importante eliminar en lo máximo el nivel de discrecionalidad, aumentar la transparencia, que sea la mejor persona que se pueda incluir a cargos importantes como estos. Y que rinda, que tenga esa oportunidad también de... Y bueno, también nos iguala en este caso porque toda persona, todo abogado o abogada que quiera presentarse lo va a poder hacer y presentar obviamente su currículum, su DNI. Y bueno, cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, va a poder presentarse y hacer un examen para poder aplicar al cargo. Se conforma primero el jurado, que va a estar conformado por un miembro, un titular insuplente por parte del Tribunal Administrativo, que designará el Tribunal mismo de la Municipalidad. Uno que designará un titular insuplente por parte del Colegio de Abogados y un titular insuplente por parte del Poder Judicial, por parte del Superior Tribunal de Justicia. Eso para nosotros, bueno, genera transparencia porque, de primer lugar, ya el jurado está conformado por el Colegio de la Sociedad Civil, que bueno, que tiene mucha participación ciudadana dentro del mismo, del seno del colegio. Y bueno, una vez conformado el jurado, se abren las inscripciones. No obstante, ya pueden ir viendo las distintas condiciones que están en la página web del municipio. Abiertas las inscripciones, hay un plazo para, bueno, para analizarlas a las mismas, para poder inscribirse. Y ya conformado el jurado, se va a llamar a los concursantes a hacer los exámenes, a evaluar los antecedentes y a hacer la entrevista personal a quien sea.